Revista Mariela en su edición de abril te presenta a Gilby de La Paleta, la heredera de la noche guayaguileña. En entrevista a Carlos Vera, Marian Zabaté y Meche Cuesta nos hablan sobre el amor en televisión. Belleza, aprovechar al máximo tus cosméticos sin gastar ni un centavo. Y en el especial del mes, tips para un exitoso regreso a clases. Esto y mucho más en Revista Mariela, el manual de la mujer actual.